Juan Pablo Ortiz del Club Barcelona se encuentra con nosotros en Fútbol Connect. ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy bien, fue muy bonito jugar acá. Y la verdad es que me ha gustado mucho desde que soy pequeño el fútbol. Muy bien, comentanos cómo estuvo el partido, cómo fue que metiste los goles. El primer gol que hice fue por la derecha. Y me gustó el partido la verdad, muy bonito. ¿Qué le decís a tus compañeros que forman parte del equipo? Les digo nomás que siempre sigan sus sueños, no se ven por vencidos nunca y nada más. Muy bien, manda un saludo a toda tu familia y a todos tus amigos que te están viendo. Hola tío Fabio, felicidades y gracias por verme acá en Fútbol Connect. Muchas gracias Juan Pablo. Gracias. 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 Gracias.